El rey de pradera le ha tocado, lleva siempre la ley en el puntal Lleva a negro Tarmelo entusiasmado, escuchando la banda demasiado Pero su compromiso le ha llegado, a su manta que llama Cusuar Tarmelo, que salió a la arena, temprano, el rey de playones Y encierro, en toda una fiera, brisano, ahí se coge el toro Tarmelo, que salió a la arena, temprano, el rey de playones Y encierro, en toda una fiera, el brisano La sagroía de misterio, que se hizo mitología Tiempo de Luria y Valerio, y en Cisó, José María Por esas estampas viejas, por un galito, sé Que vivan las corrales, a nuestra patrona y sincera Por el sol y el bullicio sopocado, el chimarrón invita en su ritual Como el rey de playones, que va siempre la ley en el puntal Lleva a negro Tarmelo entusiasmado, escuchando la banda demasiado Pero su compromiso le ha llegado, a su manta que llama Cusuar Hay que coge el toro Tarmelo, que salió a la arena, temprano, el rey de playones Y encierro, en toda una fiera, el ruizano Hace coge el toro, Carmelo, que salió a la arena, temprano, el rey de playones Y encierro, en toda una fiera, el ruizano Y encierro, en toda una fiera, el ruizano Gracias.